muy buenas amiguitos ojerosos lunes 8 de mayo dos partidazos más de playoff para esta noche enseguida a las previas con el señor boyer desde la dimensión paralela pero antes repasamos lo de ayer qué jornadón amigos muchos lo agradeceréis ahora tempranera ese philadelphia sixers contra boston celtics los sixers salvan ese match ball yo creo porque un 3-1 habría sido casi matador para ellos haberse ido a boston con un 3-1 en contra yo creo que les habría borrado directamente de la eliminatoria un partido que tenía muy controlado con un envid pues bien no atinado pero que poco a poco se fue apagando tomando decisiones muy 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 malas lanzamientos muy complicados no aparecían ni tobías ni maxi y apareció quien apareció la barba 42 puntazos 8 rebotes 9 asistencias lo de james harden ayer es brutal callando pues las voces críticas no otras dos malos partidos anteriormente pues ayer es que el hombre fuerza la prórroga y luego en ella pues toma los mandos no directamente yo creo que el partido ayer fue de james harden ese game winner también con ese tripler lo de este señor anoche fue absolutamente impresionante imparable para los jugadores de los celtics quiero resaltar también la labor de al horford tremendo al horford con 36 años es que se comió a envid el último cuarto y la prórroga se comió a joel envid y es que hay que decirlo bien alto porque es que fue yo diría que incluso el mejor del partido tiró al principio el carro ya y lembrado no cuando el equipo le costaba más a los celtics de hitum empezó fatal poco a poco se fue entonando pero al horford su labor fue brutal no le sirvió a los celtics pero demuestran ser un equipazo no porque perdiendo 15 16 puntos en esa segunda parte terminan levantándose 2 a 2 esta eliminatoria también la de los sanz contra denver nuggets como están el señor durant y de bing buker 72 puntos entre los dos o sea 72 puntos entre los dos 36 cada uno de bing buker sigue en porcentajes brutales cadu del po no le puede parar ayer el partido estratosférico de nicola jokic 53 puntos creo que hizo con 11 asistencias es que es de locos esos números no son normales pues se quedó sin premio hay que son estamos viendo cosas que hemos visto la temporada regular al final sobre todo de denver no un poco más deja de defensiva quizás y partidos que podrían resolver no porque yo creo que estos de los dos partidos que han jugado en fénix alguno de los dos tenían que haber resuelto porque han tenido números buenos pero les falla la defensa sobre todo la eliminatoria se va a denver empatada de nuevo 22 series ahora mismo que es que están emocionantísimas la verdad veremos qué es lo que pasa en los próximos vamos con el encuentro entre miami heat y new york nicks cuarto partido de la serie el primero lo ganó miami el segundo lo ganó nueva york y el tercero lo ganó miami de una forma contundente voy a empezar con un tema lesionados en los knicks es poco probable que juegue quickly y en miami heat están marcados como cuestionables tanto martin como jimmy butler yo creo que van a jugar los dos la verdad porque esto ya sabéis es playoff y cada partido es decisivo no bueno ya metiéndonos un poquito en lo que fue el tercer encuentro pues miami dominó de principio a fin considero que no fue tampoco un partido excesivamente bueno de los hits se dominaron es cierto que los knicks nunca tuvieron ventaja nunca se acercaron mucho en el marcador y miami tuvo un partido bastante plácido sin tener unos unos porcentajes y un ataque especialmente espectacular no fue un día normal lo que pasa que los knicks si tuvieron muchísimos problemas a la hora de de tirar porcentajes muy malos y por eso fue un partido realmente sencillo para para miami pero no fue un buen encuentro como tal los hits saben ya lo que tienen que hacer creo yo para eliminar a los knicks en primer lugar la defensa una defensa intensa que provoque ataques estáticos que provoque también un poco la precipitación de los knicks no cuando cuando buscan correr pues claro tienen tantos problemas en estáticos que cuando hay una transición algo así pues yo creo que se precipitan no y eso es gracias al trabajo que ha hecho que ha hecho miami y ese plus de intensidad también que estamos viendo en los hits con respecto a los knicks jimmy battler como digo hoy cuestionable pero ya jugó el tercer partido nada pues siendo el líder del equipo además lo que ya no ya no sus números no no su estadística sino lo que lo que amasa no lo que el equipo yo creo que está mucho más tranquilo cuando está jimmy battler porque saben que hay un jugador ahí que asume responsabilidad sin ningún tipo de problemas y por eso de ahí la importancia que hoy juegue yo ya os digo lo pongo en el quinteto porque creo que va a jugar sí o sí estará tocado porque es verdad que está tocado y de hecho lo hemos visto en algunas acciones que no está al cien por cien ni mucho menos pero aún así sigue siendo un jugadorazo muy difícil de parar por parte de los de los knicks luego quiero destacar también la agresividad la de bayo esto lo hemos comentado pues muchísimas veces no que debe de ser más agresivo que debe de mirar a canasta que debe de tener esa esa decisión no de decir oye voy a anotar voy a voy a pasar por encima de quien sea no y a veces a de bayo lo vemos demasiado blando demasiadas dudas y no fue así en el tercer encuentro no me refiero a los números sino a sensaciones no sobre todo en ataque pues pues asumiendo protagonismo y sabiendo cuando cuando entrar a canasta en fin creo que fue el líder de la zona podemos decir hoy espero lo mismo de él y luego los secundarios porque se habla muchísimo de jimmy butler pero es que prácticamente todos lo están haciendo muy bien hay que recordar que miami hit está jugando sin taylor giro y sin holadipo los jugadores pues muy importantes no pero es que los strass los vincent por ejemplo los kai lowry lo están haciendo muy bien la verdad algunos más en ataque y otros en defensa no pero creo que por ejemplo pues la defensa de vincent y de y de strass últimamente está siendo bastante buena o incluso la de la de martín no la de martín sobre randell del último partido fue bastante buena entonces creo que hay que destacar a todo el equipo y por supuesto al entrenador es por estar ya sabemos que es un mago y lo está haciendo muy bien no esa zona por ejemplo que vemos diversas fases del partido la cual está siendo muy complicada de atacar por parte de los de los mix unos mix que yo considero que necesitan cambios urgentes de cara al encuentro de hoy bueno quickly ya he comentado antes que está está marcado como poco probable tampoco es que lo esté haciendo especialmente bien pero necesitan los mix algo ahí que aparezca algún factor sorpresa la verdad el otro día pues fue grimes no el que jugó más ahí desde desde el banquillo en esos puestos de bajitos vamos a decir entonces qué podemos hacer si no juega quickly puede entrar derrick rose puede entrar furnier ambos son jugadores que ya no están en la rotación no sé si catalogar esto como positivo o negativo quizás te entra furnier y ahora te hace un buen partido sobre todo porque como pongo ahí creo que preocupa muchísimo el tema del perímetro el otro día 8 de 40 es un porcentaje bajísimo es un 20 por ciento es un porcentaje muy bajo y jugadores pues como branson como randell que no metían ni una no de tres también debido un poco a la precipitación no lo que he comentado antes que que a veces no ponen una pausa que yo creo que es necesaria no sobre todo si estás jugando ante miami que es un equipo que como estamos viendo defiende defiende muy bien a esta precipitación en ataque creo que hay que sumarle un poco la que no quiero decir pasividad pero a veces llegan muy tarde en defensa llegan tarde y mal entonces por eso miami creo que está tan cómodo no sé cómo cómo pueden mejorar esto me imagino que simplemente pues poniendo un poquito más de intensidad y sabiendo va a ir obviamente a poner el 3-1 pues tú tienes que mostrar que no va a ser para nada fácil no entonces pide un poquito más de intensidad de agresividad en en defensa y esto es una cosa bueno el otro día lo comentábamos en twitch no que lo comentó barki es cierto que el equipo lucha se esfuerza o sea el otro día en el tercer partido pudimos ver un partido disputado en este aspecto no que eran dos equipos muy peleones y lo dicho no luchando cada balón yo eso no lo niego eso es una realidad de hecho no no puedo negarla no pero hay que jugar al baloncesto yo creo que jugar al baloncesto es mucho más que eso hay que intentar estar mejor de cara a canasta tienen un problema muy gordo no un problema muy gordo con con los tiros con el perímetro incluso con la zona y en la zona deberían de dominar deberían de ser superiores a los a los adebayo kevin love martin a toda esta gente no yo creo que teniendo a randell teniendo a a robinson a al amigo frankenstein no como le llamamos cariñosamente deberían de ser superiores también en la en la zona que podemos esperar hoy de de este encuentro yo creo que va a ser un partido bastante igualado la verdad creo que ambos se juegan mucho porque si miami gana un 3-1 es muy complicado muy complicado de remontar y un 2-2 sería interesante para los knicks porque en este tercer encuentro me dieron un poco la imagen de como que están un poco medio muertos no que a lo mejor se ven bastante inferiores a los hits y yo creo que no es así que todavía pueden pueden decir no una última palabra a pesar de eso creo que miami es justo favorito por eso le doy ese 60% me gustó bastante más lo que vi posiblemente también esto es influenciado un poco a ese escaso acierto de los knicks de cara a canasta hoy cambiará pero me fío más yo creo que el factor jimmy butler también aquí es decisivo es un jugador que asume responsabilidad sin problemas ya sabemos su versión de playoff y aunque está como cuestionable lo dicho no creo que jugará atentos a twitch ahí os diremos si finalmente jimmy butler y martin quickly compañía pueden jugar pero yo si jimmy butler juega le doy un poquito de favoritismo a miami hit y a las cuatro de la mañana en el cripto punto com arena los ángeles lakers reciben en el cuarto partido de la serie a golden state warriors dos partidos ganados por los lakers el último con mucha superioridad 127 97 anteriormente el segundo lo ganaron los gorrios 127 100 y el primer encuentro que ganaron los angelinos 117 112 virlándoles el factor cancha a carrie y su banda no estamos esto es un tablero de ajedrez estamos viendo una partida entre el señor jamón el señor steve kerr el primer encuentro vimos una superioridad absoluta de lakers en la zona corrigió steve kerr en el segundo metiendo a jamaica al green le funcionó muy bien el tema de los triples abrir cancha sacar a antony davis de la zona pero en el tercer encuentro vimos otra cosita vimos cómo volvió a ajustar el señor jamón los emparejamientos y a michael green no estuvo de todo acertado desde el triple antony davis tampoco tuvo necesidad de de salir a buscarle no y veremos ahí que se inventa steve kerr toca reajustar como digo ahí vuelta del uni al quinteto un lo único que ha perdido protagonismo en los dos últimos partidos y al que vemos apagado y al que vemos pues prácticamente desapercibido en los dos últimos encuentros cuando venía a hacer tres partidos de 20 rebotes o más había metido en apuros a todos sus pares no yo creo que a davis le puede meter un poco en apuros yo veo dos opciones el uni o buscar un small ball para tratar de sacar a davis lejos de su zona de influencia como digo hay los emparejamientos de momento el otro día no funcionaron o sea se sintieron bastante incómodos los jugadores de los warriors y estoy seguro de que steve kerr va a inventar algo también estoy seguro de que vamos a ver mucha más intensidad y mucha más y mucha más actitud actitud moderada vale moderada y con mesura no no como la de draymond green que se carga de faltas cinco faltas estúpidas protestando técnica para arriba técnica para abajo creo que vamos a ver esa versión ganadora de golden state warriors el gen ganador lo tienen que nadie crea que esto está que esto está hecho por lo que digo lo mismo que dije tras el segundo partido que nadie crea que golden es mucho mejor que los lakers porque le ha ganado de 30 puntos pues que nadie piense que los lakers son mucho mejor que los warriors porque hayan respondido también ganándoles de 30 puntos hoy creo que vamos a ver esa intensidad y esa actitud con mesura que es lo que necesita y si no pues problemas para ellos los porcentajes de los warriors tienen que tienen que ser altos desde el triple porque es que prácticamente su juego se basa en el juego de perímetro en ataque sobre todo ese continuo movimiento ese dinamismo entre carrie thompson wiggins ya michael green si es que vuelve a jugar cuando se queda ahí frente a la canasta desde la posición de triple o desde las esquinas los porcentajes no pueden quedarse como en el tercer partido en el 29 por cien yo ya dije tras los dos primeros encuentros que es imposible que un equipo meta 21 triples todos los partidos pero sí que mantenerte si juegas un poco y atacas con un poco de más de cabeza y tratas de deshacerte de tus pares pues rondar ese 40 por cien que yo creo que los guardios son más que capacitados con un 40 por ciento desde el triple los guardios el partido está mínimo igualado lo tengo muy claro y luego el tema de las pérdidas no es el riesgo que tienes al jugar este juego tan la cuarta con tanto dinamismo con gente que está tan encima tuyo no tan rápido el otro día desastre en las 19 pérdidas que tuvieron los warriors se tradujeron en 27 puntos de los leyes 27 puntos son muchísimos tú dejas correr a lebron james dejas correr a austin rips que les gusta mucho las transiciones y les estás haciendo un favor tremendo así que más cabeza más mesura más intensidad mejores porcentajes de tres eso es lo que necesitan los golden state warriors y sobre todo el liderazgo de don stephen que como he dicho el gen ganador sobre todo lo tiene él en vena por parte de los lakers ese 4-0 en playoffs como locales cuidado contra los warriors están 5 a 2 esta temporada contra los warriors están 3-0 esta temporada hoy en casa hoy podría ser ese 4-0 cuidado con los lakers amigos que esto que el pescado no está vendido desde es que parecía que esta eliminatoria era muy fácil para los buenos pero no estamos viendo cositas e incluso al señor jamón vuelve a ajustar defensa uno para uno cambio de pares vemos a danielo russell con con stephen carrey a anthony davis lo vimos con jamaica green a van derville lo vimos con draymond green para para frenar más o menos un poco el cerebro desde que podría ser ese equipo que se lo está intercambiando ahí con con carrey lebron james lo vimos con wiggins y austin rips una labor fantástica con clay thompson al que dejó al que secó desde el triple directamente creo que íbamos a ver lo mismo porque es muy importante para davis mantenerse cerca de su zona de influencia que es por la bombilla davis está muy cómodo en su es dominio absoluto él sabe que si alguien se aproxima a la canasta puede hacer un tapón él sabe cuándo tiene que salir y cuando no por eso digo que no tengo claro exactamente qué es lo que va a hacer golden porque si tú pones a luni vamos a volver a ver a davis quizá algo cómodo sobre todo en defensa en ataque sufrirá muchísimo más pero en defensa lo vamos a ver muy cómodo va a llegar siempre las ayudas siempre que sea necesario y siempre que alguien vaya a entrar a canasta davis va a estar en su zona no y luego sobre todo explotar las ventajas de davis en la zona siempre y cuando se encuentre otra vez con raymond green al que el otro día lo desquicia no que se le hace muchísimas faltas ya michael green también veremos si pone hoy luni otra vez sticker porque ahí es donde tendrá más problemas davis sobre todo para para anotar porque alejado 34 metros le cuesta más sobre todo depende de cómo empiece el partido ventajas más para los leyes esa capacidad de anotación de los secundarios en el tercer partido fue d'angelo russell en el segundo encuentro fue hachimura aunque fue un desastre el partido luego te aparece austin rips siempre aparece alguien lebron james y anthony davis siempre tienen compañía hemos visto partidos muy malos de anthony davis en ataque contra los grizzlies en el que siempre aparecía alguien desde el banquillo es redder hachimura el otro día muy bien esa internada también del ony walker yo lo critiqué antes de empezar o sea cuando lo vi salir a cancha dije esto que es pero luego el hombre en defensa estuvo muy bien siempre las ayudas perfecto y luego en ataque la verdad es que si tiene el día es capaz de hacerte daño en perímetro creo que hay los leyes tiene una buena ventaja por eso me da que esto va a estar igualado y el mismo punto de agresividad los tiros libres son fundamentales para los lakers agresivos de cara del aro mucha producción de los lakers llega desde el tiro libre entonces yo espero ese punto de agresividad porque porque hoy es el día hoy te la juegas hoy creo que es la oportunidad de los lakers real de llevarse esta eliminatoria si hoy los guerrios se llevarán esto yo creo que ese 2-2 te vas luego a san francisco mal asunto creo que los lakers saben que hoy es su oportunidad por eso espero una buena defensa espero un buen partido de davis veremos los ajustes que tiene steve kerr creo que va a ser un partido igualado primarán las defensas sobre todo los lakers tiene que primar la defensa tienen que dejar por todos los medios a los guerrios en 110 o menos puntos y en ese caso veríamos un partido igualado e incluso a más porque yo como digo creo que carrie thompson muy bien en ataque pero en los lakers veo más 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 protagonistas no más más actores por lo tanto voy a dar favoritismo a lakers confiando en en su buena defensa en la superioridad de antony davis y en que más o menos aparezcan actores secundarios con ganas de ser también protagonistas y hasta aquí las previas del lunes noche de playoff despido a boya de la dimensión paralela hasta luego señor presidente muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis cada día esta noche nos vemos por tweets con última hora y el que no pueda o no nos siga por ahí nos vemos mañana por aquí por youtube de nuevo con más previsión